En la espera de las próximas novedades del G-Code continuaremos explorando esos momentos reveladores donde Jimin y Jungkook nos dejaron claro su conexión única y la química innegable que existe entre ellos. Mientras ambos continúan cumpliendo con su servicio militar, nosotros seguiremos recordando cada instante que nos hizo exclamar con certeza, el G-Code es real. Es innegable que siempre haya un momento G-Code que aún no hemos tenido el privilegio de presenciar y aquellos que ya lo han visto seguramente valoran la oportunidad de revivirlo. Antes de adentrarnos en este recorrido, quiero instarles a dejar de lado la ridícula excusa de que estos momentos son falsos. El hecho de que algunos estén acostumbrados a ediciones y malas traducciones no implica que todos compartamos esa experiencia. No proyecten sus dudas sobre nosotros. Como fanáticos del G-Code estamos comprometidos a explorar y compartir lo auténtico y los momentos reales que han dejado huella en nosotros. Nadie los está forzando a ver esto. Pero necesitamos aceptar que es nuestra devoción por el G-Code. Es por una razón y es por lo cual nosotros estamos pendiente. Sigamos disfrutando y celebrando la conexión única entre Jimin y Jungkook. Mientras esperamos emocionados por más momentos que confirmen lo que ya sabemos. El G-Code es real y eterno. Hoy nos sumergimos en la intrigante dinámica entre Jungkook y Jimin. Centrándonos en un momento particularmente revelador que ha dejado a muchos con la respiración contenida. Jungkook, conocido por seguir a Jimin incluso en el escenario. Exhibió un comportamiento extraordinario que capturó la atención de la audiencia. En este momento específico, Jungkook se aproxima a Jimin de una manera inusualmente directa. Rompiendo con su típica actitud en el escenario. Su postura relajada y su acercamiento sin restricciones dejaron a todos especulando sobre la verdadera intención detrás de su movimiento. La incertidumbre se apoderó de la situación ya que nadie podía precedir que estaba a punto de suceder. Lo más intrigante fue la respuesta de Jimin. Al percatarse de la proximidad de Jungkook, Jimin actuó rápidamente. Deteniéndolo con un gesto de mano que claramente transmitía un no decidido. Este gesto de Jimin generó una cascada de especulaciones entre los espectadores. ¿Qué es lo que estaba a punto de hacer Jungkook que llevó una reacción tan inmediata por parte de Jimin? Las teorías se han multiplicado en este video. Algunos sugieren que Jungkook estaba a punto de arriesgarlo todo. Quizás revelando sentimientos o realizando un gesto significativo. Otros interpretan la reacción de Jimin como una señal de que ambos estaban tramando algo juntos. Mientras esperamos descubrir la verdad de este momento. Continuemos explorando estos episodios fascinantes que definen la conexión única entre el G-Code. ¿Qué opinas acerca de esta actitud de Jungkook y la reacción de Jimin? Ahora nos adentramos en otro momento que ha dejado a la comunidad del G-Code en un estado de asombro y especulación. Centrándonos específicamente en la actuación durante el concierto en Las Vegas. En este episodio en particular exhiben las manos inquietas tanto de Jimin como de Jungkook y es esencial abordar cualquier posible exceptismo de manera inicial. Es cierto que en los conciertos los miembros del grupo a menudo comparten gestos afectuosos como palmadas entre sí. Sin embargo en el caso del G-Code la diferencia siempre es palpable. Cada acción parece llevar consigo un significado más profundo y este momento en Las Vegas no es la excepción. Es crucial entender que la conexión entre Jimin y Jungkook se distingue por su singularidad y esta distinción es la que nos lleva a analizar cada gesto con mayor detalle. En este evento específico observamos a Jimin acariciando la retaguardia de Jungkook con un gesto que aunque podría interpretarse como amistoso lleva consigo una intimidad peculiar. Jungkook lejos de sorprenderse o incomodarse parece recibir el gesto con una expresión que podría describirse incluso como feliz. Sin embargo lo que sucede a continuación es lo que realmente dejó la audiencia sin palabras. Jungkook en un acto que muchos han comparado con la intimidad propia de parejas no solo responde con una palmada en la retaguardia de Jimin sino que va más allá realizando un gesto conocido cariñosamente como pellizcar. Este gesto que raramente se observa fuera de las relaciones de pareja ha llevado a las especulaciones sobre la naturaleza de la conexión entre Jungkook. Lo que lo hace aún más intrigante este momento es la apariente conciencia de Jungkook de la audiencia masiva frente a ellos. Jungkook al percatarse que está siendo observado por millones de personas Jungkook modifica su gesto inicial para dar unas palmaditas más discretas aparentemente tratando de disimular el carácter íntimo de la interacción. En definitiva este episodio no deja de suscitar debate y preguntas entre cada uno de los seguidores. Cada gesto, cada interacción nos deja con la tarea de interpretar y comprender la complejidad de su conexión. Juzguen ustedes mismos este momento fascinante que continúa alimentando la llama de la especulación en cada seguidor del G-Code. Este otro video que destaca la escena donde Jungkook sostiene a Jimin en su espalda no solo es visualmente cautivador, sino que también encapsula la autenticidad y la comodidad que ambos comparten. Observar a Jungkook con una sonrisa radiante mientras carga a Jimin, quien se aferra a él con total confianza, es un testimonio elocuente de la intimidad y la complicidad que caracterizan su relación. La expresión relajada en el rostro de Jungkook mientras sostiene a Jimin sugiere que esta no es una situación nueva para ellos, más bien parece ser un gesto cotidiano, algo con lo que ambos están profundamente familiarizados. Jungkook parece haberse acostumbrado a tener a Jimin sobre su espalda, sosteniéndolo con naturalidad y brindándole esa sensación de seguridad que va más allá de la simple carga física. La confianza que Jimin deposita en Jungkook al aferrarse a él de esta manera es palpable, es un gesto que va más allá de la superficie y habla de una conexión profunda y genuina. La comodidad mutua es evidente y la sonrisa de Jungkook no solo refleja la alegría del momento, sino que también la familiaridad y el cariño que comparten. En este tipo de interacciones que no son forzadas ni producto de una actuación, son acciones naturales que surgen espontáneamente, demostrando la autenticidad y la solidez de su conexión. A través de gestos como estos, Jimin y Jungkook no solo nos ofrecen momentos entrañables, sino que también reafirman la autenticidad de su conexión, construidas sobre una base de confianza, familiaridad y amor genuino. Estos detalles cotidianos son los que nos permiten ver esta relación entre ambos y que brilla con autenticidad en cualquier momento o lugar. La conexión extraordinaria entre Jimin y Jungkook en el escenario es un fenómeno que no puede ser pasado por alto. Sus miradas constantes y la interacción natural son testigos de una química palpable que trasciende cualquier límite. La dinámica entre ellos se manifiesta como un imán que los atrae sin esfuerzo, sin importar el lugar o las circunstancias. En cada presentación se puede observar como ambos se buscan instintivamente.